La base teórica es muy al grano, muy concreta y encima tienes la posibilidad de aplicarlo, de entrar a una entrevista y a lo mejor en las primeras si no tienes toda la seguridad del mundo pues o estás de oyente o intervienes un poquito. En las siguientes ya vas un poco dominando tú la entrevista siempre pues con el acompañamiento de un profesional de Ayanet que va complementando la entrevista y en las entrevistas finales te dejan desde el inicio hasta el final oye si hay algo que te has dejado evidentemente ellos lo van a preguntar entonces cómo vas notando evolución pues desde la primera en la que entras a la última el feedback que vas haciendo cada vez es más positivo en ese feedback que hacemos tras cada entrevista es donde más he aprendido y lo que destaco frente a otro tipo de formaciones que he podido recibir hasta este momento. El equipo humano de Ayanet Recursos Humanos me ha hecho sentir como en casa desde el primer día me han dedicado toda su atención el plan de aprendizaje está muy bien organizado tú estás con un profesional dedicado al mundo de los recursos humanos que se ha bloqueado para ti la formación resumiendo la sería no pierdes no tienes la sensación de perder ni un segundo la profesionalización de todas las partes que conlleva un proceso de selección de personas también la experiencia que le haces vivir a esos candidatos y también y no menos importante que estas dos cosas es la retención del talento cómo hacer que las personas que trabajan en una empresa organización se sientan que trabajan en un sitio especial